En San Marcos, las autoridades de salud descartaron que exista algún caso de la enfermedad neurológica aguda. Según las autoridades de la Dirección de Servicios de Salud del Departamento de San Marcos, hasta el momento no se ha detectado ningún caso sobre la enfermedad neurológica Guillain Barré. No, ahorita no tenemos ningún caso acá en el Departamento de San Marcos, solo que sí mantenemos la vigilancia según las directrices e instrucciones que nosotros recibimos de parte de nuestras autoridades. Pero, como decirles, siempre hemos tenido la vigilancia de las parálisis flácidas agudas. El Director de Salud del Departamento explicó que se sigue con el monitoreo sobre la enfermedad neurológica. Además, se refirió al abastecimiento de medicamentos en los diferentes distritos de salud. Gracias a Dios, ustedes saben que manejamos el mismo presupuesto del año 2023. Entonces, en el 2023 nosotros priorizamos la compra de medicamentos y material médico quirúrgico. Y ahorita, con mucha satisfacción, podemos indicar que tanto en medicamentos trazadores como en material médico quirúrgico estamos por arriba del 95% en abastecimiento. Lógicamente, eso es a nivel de nuestras bodegas de ladriz. Generalmente, pues, sabemos de que a nivel general existen algunas inconformidades, que las personas no reciben X o Y medicamentos, pero eso ya depende de la gestión que tiene que hacer cada coordinador de distrito. Tiene que hacer su análisis de cómo está con el abastecimiento de medicamentos, con el abastecimiento de material médico quirúrgico, y hacer todas las gestiones para que nosotros, como DRIS, poder apoyarlo en la entrega oportuna de medicamentos. Repórtate de San Marcos, Carlos Barrios. El departamento de Xochitlpeque lidera las estadísticas con una acumulación de 46 casos, generando inquietud en la población. Los municipios de ese departamento donde se reportan los casos son Guatemala ha sido testigo de un aumento preocupante en los casos de la enfermedad neurológica aguda, sospechosa de Gillian Barré, con un total de 61 pacientes registrados a la fecha. De acuerdo con el último informe epidemiológico, se revela que, de los 61 casos registrados, 46 pacientes ingresados se encuentran en proceso de recuperación, 11 reciben atención hospitalaria, y 4 lamentablemente han perdido la vida a causa de esa enfermedad. Entre los fallecimientos confirmados destaca un hombre de 43 años, proveniente de Retaluleu, quien perdió la vida el 27 de enero. Asimismo, una joven de 20 años, originaria de Cuyotenango, quien falleció el 29 de enero, seguido por un joven de 44 años, de Coatepeque, que falleció el 31 de enero. Y el último fallecimiento, registrado el 3 de febrero, fue de un menor de 8 años, originario de Mazatenango, Xochitlpec. El primer niño fallecido a causa de la enfermedad neurológica aguda, sospechosa de Gillian Barré, tenía 8 años y se llamaba Edwin Cassiá Barco. Edwin, originario de Mazatenango, había experimentado síntomas preocupantes semanas antes de su trágico desenlace. El menor, quien padeció diarreas y fiebre en días previos, comenzó a mostrar signos del síndrome de Gillian Barré, al perder fuerza en sus pies y experimentar dificultades para mantener el equilibrio. A pesar de recibir atención médica durante tres días en el hospital local, su estado de salud continuó deteriorándose hasta el fatídico desenlace el pasado 3 de febrero. El pequeño Edwin llenó de sueños y entusiasmo a su familia y anhelaba a él también regresar a la escuela, una meta que lamentablemente ya no pudo cumplir.